La Policía Local de Muchamel ha celebrado este fin de semana la festividad de los Santos Ángeles Custodios con un acto institucional realizado en el Parque Municipal El Cañar del Esportés. Por primera vez los componentes de este Cuerpo de Seguridad Local han participado en un acto público donde se ha agradecido la labor y el desempeño de agentes oficiales y colaboradores de la entidad. La verdad es que ha sido algo muy emotivo para mí por muy diversas razones. La primera es porque es realmente la primera vez que se realiza este acto. Es un acto institucional que reconoce el apoyo que se nos presta por parte tanto de la corporación como de la ciudadanía. Y me parecía importantísimo que eso fuera así y que nos reconociéramos también junto con ellos, con los ciudadanos. Y luego, pues bueno, para mí ha sido un placer ver como tanta gente ha participado en mi plantilla, prácticamente casi toda la plantilla ha participado voluntariamente, porque entendían ellos también que era un acto muy importante para ellos, para sus familias y de reconocimiento. Esta ha sido la primera vez que en Muchamel se realiza este tipo de actos. Por su parte, el intendente jefe de la Policía Local de Muchamel, Carlos Pomares, ha destacado el papel que tiene la Policía Local en la sociedad actual y la buena colaboración que se mantiene con la Guardia Civil. Realizar el acto, que en definitiva lo que va a consistir es un homenaje a la Policía Local y en concreto a algunos agentes que han recibido algunas felicitaciones por algunas actuaciones importantes. Y como honor principal se lo vamos a dar al comandante de puesto de San Juan Muchamel, al teniente Pina, José Manuel Pina, también por otra actuación de la Guardia Civil en compañía de la Policía Local y por su colaboración con la Policía Local. Por su parte, el alcalde Sebastián Cañadas, que a su vez es el jefe orgánico de la Policía Local y el concejal de seguridad, ha manifestado el apoyo específico que el gobierno local de Muchamel le concede a la seguridad ciudadana. Además, en la actualidad la Policía Local de Muchamel cuenta con una plantilla de 51 componentes. En este acto protocolario e institucional se le ha otorgado la medalla de la Policía Local de Muchamel al teniente jefe del puesto principal de la Guardia Civil, a Juan Manuel García Pina. He tenido el honor de recibir una distinción a la medalla de mérito de la Policía Local de Muchamel. Un honor de los más grandes en mi larga trayectoria profesional. Y para mí es un placer el poder compartir el día de hoy con los compañeros de la Policía Local en el Día de los Santos Custodios, sabiendo que la colaboración y apoyo entre Guardia Civil y la Policía Local de Muchamel es continua, efectiva y espero que duradera.